Los negocios ilícitos de Ismael, el Mayo Zambada y su familia no solo incluyen las sustancias prohibidas, tiene una red de al menos 13 empresas legalmente constituidas en Sinaloa para invertir dinero sucio y blanquearlo. Una de las más famosas, la leche Santa Mónica, de alto consumo en el estado. Ellos con sus empresas, este tipo de empresas fachada o con este tipo de desarrolladoras inmobiliarias, provee bienes, productos y servicios que el propio estado, que el propio municipio, que la propia federación son incapaces de proveer. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ubicó que las empresas Gasolinera Rosario, Lechería Santa Mónica, Establo Puerto Rico y Jamaro Constructores son operadas por María Teresa y Midian Patricia Zambada Niebla, Testaferras e Hijas del Mayo Zambada. Todas estas empresas cuentan con permisos legales y están vinculadas al Mayo. Se estima que su riqueza en poco más de 47 años de andar en la delincuencia, andar a salto de mata, rebasa los 6 mil millones de dólares. Familiares del Mayo Zambada serían socios de 13 empresas que van desde ganadería y establos, empresas constructoras y de transporte de carga, guarderías, hasta el parque acuático Los Cascabeles. Estas compañías han operado libremente en Culiacán y la gente cree que si dan empleo se deben dejar operar sin tomar en cuenta que detrás de estas operaciones hay dolor, muerte y sangre. Yo creo que si ellos trabajan bien y por el trabajo de uno también para darnos empleo, eso está bien. Este jueves se cumple una semana de las detenciones del Mayo Zambada y de Joaquín El Güero Guzmán, hijo del Chapo, y el gobierno mexicano sigue sin tener la certeza de lo ocurrido. Ya nosotros tenemos algo de información, pero queremos que ellos nos informen si fue un acuerdo. De acuerdo con la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, el Mayo Zambada tiene cuatro órdenes de aprehensión en México y mientras estas 13 empresas eran restringidas por el gobierno de los Estados Unidos, operaron libremente en Sinaloa. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión. Gracias por ver el video.